¡Suscríbete! ¡Si! ¡Suscríbete! ¡Ay, me voy a dejar de batallar! ¡Suscríbete! 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 ¡Vuelvo! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡Diamante, un mechero y un pan! ¡Vuelvo! ¿Dónde está Valen? ¿Ahora se fueron ustedes? Vale, se fueron, vuelvo Estamos por la vía de tres Te veo, te veo Vale ¿Me has pegado? ¿Me has pegado? No ¿Me has pegado un pescazón? Oh, parecido sobre esto Hostia, macho, vale, corre mucho, tío Le hice daño, vuelvo Este es mi cofre, este es mi cofre Una polla Como una olla No voy a la cárcel, tío ¿Dónde está la cárcel? Está de supuesto 20 que no es la cárcel El nieto, nieto, ahí en el pozo ¿En el pozo? Sí ¿Y es que subo uno ahí, tío? ¿A dónde? Corre, salí acá, nieto Salí acá, nieto, nieto, nieto Salí, salí, salí Salí a esta casa, salí a esta casa ¿Ya salió? ¿Dónde está ahí? Adentro del pozo ¡Que te reviento! Ahí hay uno, ¿vale? A la mano, a la mano, a la mano El que estábamos corriendo ¿Dónde estás, Valen? Volan, valen, valen, volan Volan, valen, volan Venga Al centro Y a la derecha Centro izquierdo o centro derecha Y yo Vale, Valen está conmigo Y yo Y yo, y yo, y yo ¿Ya seguís? Sí, te sigo, venga ¿Dónde estáis? Estamos en las casas Ah, ay Y yo, ya está, ya está, ya está ¡Oh, un corazón y medio, un corazón y medio! ¿Tú dónde está aquí la cárcel? Vení para acá, vení para acá, vení para acá los dos Espérate, ¿está la cárcel o no la cárcel? ¿Dónde está la cárcel? Aquí, espérate, espérate Vení a ver este cofre ¿Ve? Un hincote de hierro He cogido plumas, pero aún no sé para qué quiero las plumas Pero bueno, algo, algo adecuado Vale Pluma gay, pluma gay El que pierde plumas Gay, pluma gay ¿Dónde estáis? Gay, 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 pluma gay ¿Dónde estáis, tíos? Gay, gay, gay En el cementerio ¿Ah, que hay cementerio? Uy, casi me caigo Vení, está más paíra y todo ¡Eh, valen, valen, valen! Cuidado Hay uno Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¿Dónde? Pero... Ahí, ahí, sí Ya que es el conde Ahí mismo Y vuelvo a estar matando a uno Hostia, chaval, ha desaparecido de golpe ¡Ja, ja, ja, ja! Está acá adentro ¡Ore! ¡Ore! ¡Mío, mío, 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 mío ¿Quién tiene un hincote de hierro? Yo no Me falta uno para hacerme una espada, macho Vuelvo, entramos, entramos, entramos No hace falta entrar, no hace falta entrar ¡Quítate, nieto! Vale, vale, tranqui, tranqui Salte, que te reviento Dale, 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 dale muchas veces ¿A la planca? Sí ¿Y muero? No, no muere Ahí, ahí, para ¡Para, para, 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 para! ¡Me quedé huyado, me quedé huyado, me quedé huyado! Vale, aquí puedo aprovechar, vos Aquí puedo aprovechar, vos Que me peguen, que me peguen, que me peguen Pégame, mi nieto Ahí está Gracias, hombre Que va, no puedo Dale, dale, otra vez, dale muchas veces seguida Muchas veces seguida, vale Solo, solo Pero, Valen, sal de allí Dale muchas veces seguida, corre, antes de que salga Venga, Valen, sal Abrí, 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 abrí Abrí, dale, abrí ¿Estás cerrado? Abrí Pero que abro una vez, no No diez veces, una vez sola ¿Ha salido ya o no? A ver, ¿abro o no abro? No puedo salir de acá Que muero, que muero, que muero Que muero Ahora, ahora, ahora Hostia, mira, se ha quedado ahí encerrado Que guapo Hostia, que me callo, que me callo No le de, no le de, no le de No le de Vale, ¿hemos salido todos o no? Eh, tengo una idea, tengo una idea Avisa, cuando pare Vale, eh, Huelva, venga, déjase ya Huelva ¿Y esto se tiene que poder coger? ¿Tienes comida, Huelva? ¿Quieres comida? Toma Toma, vale Es poca cosa, pero vamos Algo hará ¿Quieres una patata? ¿Quieres una patata? Y apuesto de nos agarrar en el cofre de arriba del edificio de la iglesia Y vuelva, ¿dónde está? ¿Aquí? ¡Vuelveando! ¿Dónde estás metido, Valen? ¿Has subido las escaleras para arriba? Sí, porque hay un cofre acá Sí, tengo comida y tengo Tengo una espada de diamante ¿Una espada de diamante? Sí Hostia Es mentira, eh Ya lo sé Y vuelvo a estar de abajo ¡No, vuelva! ¿Dónde estás? ¡Va uno, va uno! ¡Va uno, va uno! ¡Va uno, corre! ¿Eh? ¿Por qué? ¿Se fue? ¿Qué le pasa? ¿Qué tienes fecha? ¡Yo voy a proseguir, eh! ¡Waah! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡WTF! ¡Waah! 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 ¡Mata a mi también! 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 ¡Es que eres tonta! ¡Yo no te voy a poner eso! ¡A la mierda! ¡Va a matar a mi también! Bueno, esto ha sido todo